¡Por todos los desaparecidos! Es el sueño de un raza cristiano, compartir esta rumba informada No quiero oro, ni tierra, ni engaño, y esa cosa lo hacen llorar Porque toda la noche más, la frontera más cerca está Bajo el cielo todos son hermanos, su país es la humanidad Yo me enamor a ver, a tu aliente no me altera Tu goberte para adelante, y aunque te dan su bandera Yo me enamor a ver, a tu aliente no me altera Tu goberte para adelante, y aunque te dan su bandera Tú me enamor a ver, a tu aliente no me altera Sonido de un millenco, te dan su bandera Tu goberte para adelante, y está allí tanнения Tu goberte para adelante, y des는 않는 sábado Tú me enamor a ver, a tu aliente no me altera En la arena uno escribe tan malo, no lo sigas y tú seguirás Escribiendo tu propia poesía, en la luna tú a ti entenderás Porque toda la noche en la cuerda, en la frontera más cerca de acá Hago el cielo, todos mis hermanos, su país es la humanidad Camino por la vera, a tu alguien que no se altera Un hombre de toda la gente, ¿entiendes qué bandera? Un hombre de toda la gente, ¿entiendes qué bandera? Un hombre de toda la gente, ¿entiendes qué bandera? Un hombre de toda la gente, ¿entiendes qué bandera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!